El Ministerio de Educación Nacional trabaja para que los colombianos puedan disfrutar de una educación de calidad y más equitativa. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, la alimentación es uno de los factores de permanencia más importantes. Por eso, el Ministerio acompaña las acciones de seguimiento y control al Programa de Alimentación Escolar PAE. El 28 de julio, en una visita de control y verificación, una completa comisión del Ministerio llegó al Departamento de Chocó a inspeccionar este programa. En el municipio de Yutó, en la institución educativa San Antonio de Abad, se evidenció cómo no se tiene control de ingreso de alimentos, no hay minuta y tampoco elementos básicos como jabón antibacterial. También la manipulación de alimentos no es la debida e incluso se verificó que el operador no ha entregado la dotación completa. Por esto, con las autoridades locales se establecieron compromisos en el control de las condiciones sanitarias del servicio con el operador actual. Luego, la ministra Gina Parodi se desplazó hasta la Escuela Urbana Sagrada Familia en el municipio de Unguía, donde verificó las condiciones del comedor escolar. Es muy importante que la mantengamos siempre cubierta para evitar que se nos llene de hormigas en lugar de almacenamiento. Y ante las denuncias se desplazó hasta el Corregimiento Santa María a la Escuela María Auxiliadora. Allí evidenció que existe un espacio en el que puede funcionar el restaurante escolar con mejores condiciones que las actuales, pero que la comunidad no permitía utilizar. Así que la ministra exigió soluciones inmediatas y la construcción del restaurante escolar. Y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, por una parte, la gobernación que tiene el contrato con el proveedor va a estar hoy mismo hablando con el operador, de tal manera que lleguen las porciones que son, que lleguen cuando tienen que llegar, que si no está llegando la vienescarina llegue, y eso es muy importante. Ya se tomaron los primeros correctivos y el restaurante se trasladó al lugar indicado, mientras las autoridades locales construyen la nueva infraestructura. Hoy el Ministerio de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar, aporta diariamente en las 95 entidades territoriales 4.073.708 raciones entre refrigerios y almuerzos, destinando en 2015 para la alimentación de los estudiantes 821.139 millones de pesos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.